Bienvenido a Tectón, el medio de comunicación de referencia para muchos católicos. Hoy os traemos una triste noticia de un vídeo donde se muestra cómo unas mujeres entran en una iglesia y roban el cirio pascual. Este es el relato. Una mujer acompañada de una adolescente entró en una parroquia, se sentó por un momento y luego robó el cirio pascual, huyendo inmediatamente después. El episodio tuvo lugar en la iglesia de San Diego, en Puebla, México. El vídeo muestra a dos mujeres sentadas en un banco de la iglesia esperando el momento adecuado. En varias ocasiones se voltean, miran a su alrededor para asegurarse de que nadie está observando. Finalmente la mujer toma la decisión, se acerca al altar y toma el cirio pascual. Inmediatamente la adolescente que está con ella se acerca con una chaqueta y ambas se envuelven el cirio pascual, escondiéndolo. Finalmente la mujer mayor huye rápidamente de la iglesia mientras la joven toma algunas pertenencias del banco donde estaban y huye. Recordemos que el cirio pascual es uno de los elementos más expresivos de la vigilia pascual desde los primeros siglos del cristianismo. Recemos por la conversión de los pecadores. Por último, te pido por favor que nos ayudes a extender la fe en Cristo resucitado por el mundo. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta y comparte este vídeo entre familiares y amigos. También te animo a conocer nuestra página web tecton.info donde encontrarás mucho contenido católico que seguro será de tu interés. Muchas gracias y que Dios te bendiga.